Bueno, una pelota cada dos, ataque y defensa. Siempre en Gigante estamos acostumbrados a hacer todos, todos. Y bueno, eso es lo lindo que tiene Gigante. Es un proyecto de 10 años, donde los jugadores que estamos acá, hasta que salía o no el presupuesto, estábamos hasta algunos jugadores alojando en su casa. Eso es inédito. Un Provincial Sub-18, por ejemplo, me acuerdo que es la última vez que lo haya hecho yo. Hay un par de jugadores que en Cami no tengo ningún problema, si todavía no está el departamento, traerlos a casa. Eso para un nivel de elite, creo que suma mucho en lo grupal y hace a la conformación y al espíritu que tiene Gigante en cuanto a que nos desidentificamos mucho con el Guillermo. Y eso después se plasma en la cancha y lo hemos hecho durante 10 años. Una buena temporada sería tratar de formar un buen equipo, que para eso tiene que haber un buen grupo, tratar de que todos hablemos y probemos el mismo juego, que se entienda el mensaje que queremos transmitir, que todos lo podamos plasmar dentro de la cancha. Eso va a hacer que podamos estar dentro de los otros. Así que va a ser un desafío importante, porque hay 3 equipos por arriba y después hay 5 o 6 equipos muy parejos. No te olvides que todo el cuerpo técnico es fluky, es rebotante, es novato. Entonces vamos a ir paso por paso. Por lo primero, estar dentro de los 8. Y después, si las cosas están bien, apuntar a un poquito más. Lo ideal hubiera sido estar 1 o 2 años como asistente, para hacer una transición más ordenada y adecuada. Pero bueno, eso era lo ideal. A veces existe, o muchas veces está lo real, que salió esta posibilidad, que bueno, asumo el compromiso de participar de lo que es la evolución del proyecto. ¿No? Teníamos la suerte de tener varios jugadores, o la mayoría del plantel neugino, dentro de los 20, que sean de Neuquén. Hoy por hoy tenemos el 100% del cuerpo técnico de Neuquén. Yo, el asistente, el físico, el estadístico, quienes siguen. Bueno, más allá que siempre fue. Así que bueno, creo que esa evolución es muy importante, le venía muy bien al proyecto también. Y bueno, asumimos que el cuerpo técnico es el lindo desafío. Somos la única transicia que tiene la mayoría de jugadores locales. Siempre los refuerzos más importantes están dentro del secreto, porque con la vista de 20 jugadores, mismo la de 12 que dentro de la cancha sería afianzar eso. Y bueno, ¿por qué no? Dentro de la cancha también que estén los jugadores importantes, que sean Neuquén. Eso va a depender de la calidad del proyecto, y de que nosotros hagamos las cosas bien, ¿no? Para que el cuerpo técnico siga siendo Neuquén. El otro paso es que el gigante sea utilizado de una buena manera para desarrollar y mejorar más el volei y el deporte. Fue así como se inició el proyecto, y ese es otro desafío que tenemos este año. Tratar de entregar más a las escuelas, y si se puede también, al interior de la provincia. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo del gobierno que tanto ansiábamos, en tiempo y forma, lo cual nos permite prepararnos de la mejor manera. Así que, en ese sentido, estamos muy agradecidos que el proyecto se valoriza, ¿sí? Desde ese lado. Así que, bueno, con muchas ganas, con mucha ansiedad. Estamos principalmente haciendo prioridad en la parte física. Tenemos algunas dificultades logísticas en cuanto a conseguir el gimnasio, y en cuanto al arranque para completar algunos jugadores que todavía faltaban llegar, en realidad uno solo, para la logística de departamentos y demás. Pero sí, haciendo hincapié en la parte física.